Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Se viene una ola de impagos en las tarjetas de crédito. Los bancos no han terminado desde el golpe que tuvo en marzo de este año. Han bajado las calificadoras, los niveles de creditación a los bancos y aún así no se viene o no se han venido los impagos en las tarjetas de crédito, en los autos seminuevos o nuevos y también en octubre se regresan los pagos estudiantiles y todo eso ya se están preparando a la ola que se viene y pudiera entrar en una posible y más señalada recesión en Estados Unidos, pues los bancos ya están temiendo esos impagos y ya se están dando cuenta. Quédate en este video si te interesa este tipo de análisis, comentarios, dale a la campanita like y comenta para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar y así poder llegar a más personas para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo de finanzas, inversiones, geopolítica y política siempre pegada a la economía. Pues vámonos a ver qué está pasando en estos momentos, cosa que los bancos ya están preocupándose por la morosidad de las tarjetas de crédito ya que supera el billón de dólares, superó la deuda de los que está teniendo las tarjetas de crédito, aumentaron a un 7.2 por ciento que no se veía en los niveles del 2019, o sea en plena pandemia. Para automóviles aumentaron hasta el 7.3 alcanzando también niveles prepandémicos y ya se está regresando todo el dinero que se endeudó antes, un poco antes de la pandemia, durante la pandemia, pos pandemia ya estamos viendo las facturas que tenían que pagar sí o sí y todavía falta para pagar los préstamos estudiantiles que eso es demasiado dinero. Varios minoristas que dijeron que los clientes ya estaban teniendo problemas para pagar la deuda de sus tarjetas de crédito. También ya les hice un vídeo como los estadounidenses están endeudando con las tarjetas de crédito pero en toda la canasta básica. No se están ya endeudando con un carro, con unos zapatos, con una ropa de lujo, con videojuegos o con algo que no sea de primera necesidad y ahora ya están teniendo problemas porque ya se están endeudando para hacer el mandado, o sea cosas de primera necesidad para sobrevivir en estos sentidos. El regreso de los pagos, ojo aquí, de préstamos estudiantiles en octubre también podrían peorar las cuestiones financieras. En octubre va a ser el mes clave para cuando regresen los préstamos estudiantiles que deben pagar en ese mes ya que recordemos que durante la pandemia se suspendieron los pagos de los préstamos estudiantiles para que la economía no entrar en una recesión más profunda como se estaba llevando en esos momentos. También otra calificadora, Bob, rebajó la calificación de Capital One que ahorita lo vamos a revisar que depende en gran medida de los ingresos de las tarjetas de crédito y estos varios bancos también, no nada más es Capital One, son bancos minoristas o no tan grandes de Estados Unidos que sobreviven o dependen mucho de la deuda de las masas y de la deuda de las tarjetas de crédito. Recuerden que el negocio de los bancos no es hacer dinero, es controlarte mediante la deuda. Les interesa que no paguen las tarjetas de crédito pero que sigas endeudado poco a poco pero que sea una deuda controlada, no que las masas dejen de pagar las tarjetas de crédito. Más bien, un banco cuando está en problemas es cuando tiene demasiada deuda y ahora sí la mayoría, más del 50% ya no puede pagar y eso ya es un grave problema porque el problema ya no lo tienen los deudores, lo tiene el propio banco ya que los deudores dicen es que yo sí te quiero pagar pero no me da para pagarte embargame lo que quieras o pues mándame a buro de crédito no me importa porque primero necesito comer antes de pagar intereses de una tarjeta de crédito entonces los bancos pueden embargar bienes o un buro de crédito pero que les sirve si tienen activos que no pueden estar moviendo ya sea una casa, sea un carro, sea muebles o sea que al cliente ya no les preste más pero ya les debe la mayoría y ahí es el punto débil de los bancos cuando las masas dejan de pagar tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles que se viene una ola en octubre va a ser interesante pero bancos más grandes ya se están preparando a este escenario mientras les queda un mes prácticamente para que llegue octubre y se venga un otro impago muy fuerte que son los préstamos estudiantiles que es JP Morgan, Bank of America, Grupo City y Wells Fargo aumentaron de un 17% entre el primer y el segundo trimestre las provisiones que constituían para posibles pérdidas crediticias futuras que ya están viendo ese escenario, ya están viendo la tendencia que va para allá y también la tendencia es muy negativa dijo Jokum sobre la creciente morosidad en las tarjetas de crédito si son elevadas las tasas de interés terminarán empujando a la economía en una recesión y este patrón que es Capital One Finance Corporation que es este banco que tiene problemas que es Capital One que ya rebajaron la calificación porque tiene mucha exposición en las tarjetas de crédito y ya dio tres avisos que este banco o esta institución financiera no va a poder sobrevivir cuando vengan más impagos y la mayoría de sus clientes ya no les paguen los intereses o mínimo la deuda que tienen y no se ha podido recuperar que cayó fuertemente desde febrero del año pasado y ya dio tres avisos que no se ha podido recuperar el primer aviso lo dio en noviembre de 2022 cuando no pudo sobrepasar la EMA de 55 en una gráfica tendencial el segundo aviso lo dio en febrero de este año un año después prácticamente que lo superó momentáneamente y tuvo otra caída fuerte y el tercer aviso lo dio en julio de este año y está retrocediendo nuevamente si traspasa los 80 dólares 81 dólares este soporte clave para esta institución financiera esto se va al carajo a niveles de pandemia que no se han visto y obviamente este patrón lo tiene Bank of America que también tiene el mismo patrón como se lo mencioné y Wells Fargo también no está pudiendo superar con fuerza y con decisión la línea de tendencia hacia la alza y se está cada vez que lo intenta hay debilidad y la caída es cada vez más fuerte ojo con Bank of America ojo con Wells Fargo que son dos bancos muy grandes que si caen en Estados Unidos causará un terremoto terrible en la situación bancaria que está teniendo pues prácticamente Estados Unidos ante una recesión que está cantada y todos los indicadores te están indicando que viene una recesión el próximo año ya sea a principios o a mediados del 2024 pero vamos o nos toca nada más esperar ustedes que piensan van a salvar ahora sí bancos cómo lo hicieron en el 2008 cómo lo han hecho en toda la historia o esta ocasión va a ser diferente dejen ahí sus predicciones en los comentarios y yo los veo en el siguiente video que pasen una excelente tarde o noche a la hora que están viendo este video hasta luego bye